¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Si hoy toca video de matemáticas, específicamente del examen Ceneval, que es el que la mayoría de los estudiantes presentan cuando quieren ingresar a la universidad aquí en México. Y le dicen pensamiento matemático, pero son las matemáticas de secundaria y de la prepa. Entonces, el ejemplo es el número 59. Estás viendo esa imagen. Es pregunta 59 de un examen Ceneval. Y dice que determinemos el valor del ángulo X. Nos da este triángulo y fíjate, vamos a nombrarlo. Se llama esta línea A y B. Y esta línea dice el problema que se llama C y B. Son líneas paralelas. Se ve en la figura. Recuerda que paralelas es cuando tienen la misma dirección. Es decir, están derechitas una a la otra. Y acá dice que el ángulo es de 75. Lo voy a poner afuera. El de acá es de 80. Y nos pide X. Esta X va a ser lo mismo que este ángulo. Es decir, aquí también valdría X. Si esto vale 40, esto vale 40. Si esto vale 30, esto vale 30. Porque son paralelas. Es un teorema en matemáticas de la trigonometría. Y facilísimo. Entonces, tú debes de saber que todos los triángulos, todos los triángulos, al sumar da 180. Entonces, como nos pide esta X, que es lo mismo que acá, pues vamos a sumar los dos ángulos. 75 más 80, eso nos da la cantidad de 155. 75 más 80, 155. Entonces, siempre a 180, a 180, que vale un triángulo, le restas esos dos ángulos. A 180, le restamos la suma de estos dos, que dio 155, y nos da la respuesta de 25. Entonces, X vale 25. ¿Cómo comprobamos? Sumando. 75 más 25, 100. Más 80, 180. ¡Facilísimo! Por lo tanto, puedes ver ahí las opciones, que la correcta es la del inciso B. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesoría, que lo compartas. Recuerda que aquí aprendes porque aprendes. Y te dejo más videos míos de matemáticas, física, química, estadística, finanzas y cálculo. Así como Ceneval. Suscríbete y saludos desde México.